El tercer concurso nacional de cosplay dio inicio. Cerca de 300 jóvenes participarán en 25 sedes de la República Mexicana con el sueño de ganar un viaje a Japón. Vamos motivando a los chicos a creer en que todos pueden participar y en que todos pueden, vaya, tener al alcance el sueño que muchos tenemos, es el viaje a Japón. Entonces, el año pasado tuvimos más participación, este año esperamos mucha más participación y queremos que en este caso, vaya, sea reconocido más esta cultura que tenemos. Aunque el vestuario es importante, los concursantes deben tomar en cuenta su performance. El performance es muy importante que vivan el personaje y que se lo hagan sentir a la gente, que es parte del show que tienen que dar. No nada más hacer el traje. Es así, ¿no? Es, digamos, 60% traje, 40% performance, pero sí es súper importante que lo actúen y que lo vivan. Que realmente hayan escogido ese personaje por algo, porque les gusta y porque se identifican y que lo hagan sentir a la gente, ¿no? Con información de Ana Karen Alvarado y Armando Pereda e imágenes de Enrique Romero. Notimex.